Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me more a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me more a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me more a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me more a mí Y que una nube de tu memoria me more a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me more a mí Y que una nube de tu memoria me more a mí Gracias.